Bueno, la idea surgió desde el año pasado, con la incursión de las aplicaciones que no están reglamentadas en el departamento. Y bueno, nosotros como taximetristas de Maldonado, todo el mundo sabe, los taxis de Maldonado son de los mejores, que dan mejor servicio en el país, si se quiere. Y bueno, para seguir mejorando aún todavía, la idea fue sumarse a tener un servicio de solicitud de taxi por intermedio celular. ¿Cuándo se llegaría a concretar este proyecto? Y bueno, la idea es que la gente esté al tanto y esté atento al canal para saber cuándo va a ser la fecha, pero estamos hablando de dos semanitas, más o menos, va a ser puesto en producción. La gente que viaja, que necesita un medio de transporte, es un conjunto limitado. El Estado, las intendencias y el país en general, en todos lados, lo que define es un número limitado de prestadores de servicio, ya sea líneas de ómnibus limitadas, taxímetros limitados, remises limitados, para que puedan cubrir la demanda. Cuando esa oferta, digamos, de servicio se extiende a todo el que quiera venir, evidentemente se achica el ingreso para cada uno y se baja la calidad. Por eso es que en realidad nosotros decimos que, bueno, no puede ser algo así libre, cantidad de autos infinita, que encima puedan cobrar el precio que se quiera. Cuando hay mucho trabajo, llueve o estamos un fin de semana en los boliches, el precio se duplica, se triplica. Y mientras otros, como los ómnibus y los taximetristas, estamos limitados. Eso es bastante injusto, lo hemos manifestado desde un principio. Y bueno, sí, por supuesto que afecta, afecta.